Gracias por mirar Tocoa Colón 504 Suscríbanse, denle me gusta y comente Buenos días, esta es la canasta compuesta por estos diferentes víveres que se habrá de entregar hoy a la señora Carla Aguirre Como puede ver, hemos cumplido las expectativas que ella ha manifestado para su canasta Una buena cantidad en este caso de arroz y frijol Que son los alimentos básicos a la mesa Al igual que el café, el azúcar y la manteca La manteca que es importante, sal Los fósforos que no pueden faltar tampoco Al igual que el acompañamiento de la harina La harina de trigo y la harina de maíz Ahí está Y también un kit de limpieza consistente en pasta dental En jabón de baño Y en jabón para el aseo de ropa Hace cloro jabón Bueno, ahí tenemos esto Tenemos 10 libras de arroz Tenemos ¿Cuántas libras son de frijol? 6 libras de frijol Tenemos 2 libras de sal Tenemos acá ¿Cuántas son las libras de azúcar? 4 4 libras de azúcar También hay una También hay una Hay una golosina Una galletita Se está un paquete de fósforos Una libra de café 2 kilos de manteca ¿Cuántas libras son de? 5 5 de harina 4 De trigo Y 4 4 de harina de maíz Ahí está entonces Usted puede ver Lo que se habrá de entregar Y el importe total fue de 499 lempiras 499 ¿Dónde está ahí la? Vamos a ver 499 lempiras ¿Dónde aparece? Ahí está 499 lempiras Mire, de 500 lempiras Uno vuelto Y por aquí ¿Dónde está la empirita? Que no lo veo Acá está Aquí está la empirita Bueno, vamos a entregar Entonces esa canasta En breves momentos A la amiga Carla Aguirre Que está muy agradecida Con este presente Enviado por el amigo Calima Bueno, ya hemos llegado Ya hemos llegado Acá con la provisión Acá donde La amiga Ahí viene El kit de limpieza Y aquí viene La provisión Así que vamos a Vamos a desmontarla Vamos a desmontarla Vamos a desmontarla Bueno, la amiga Me está ayudando Ahí para Este ya salió amiga Ahí viene parte De los víveres Ya si usted gusta Los podemos ver Incluso Para que Ya lo mostramos Allá en cámaras También Pero Para que se vea Sí, correcto Lo que sé Lo que empacamos Y lo que Aquí está el otro Que es la Ese es el cloro Y todo lo demás Para que No se revuelva Yo no sé Si usted lo quiere Lo quiere mirar Puede abrirlo Puede para mostrarlo Como una forma De que Lo que mostramos Allá en En cámara Al momento de salir Es lo que Le estamos entregando Porque podría ser De que Muestre una cosa Y acá salga Con otra Entonces nos gusta Hacer Nos gusta hacer En este caso Legales Con nuestros Amigos Suscriptores Que Ellos Aportan Directamente Pues con un objetivo Y ese objetivo Pues tratamos De cumplirlo Lo mejor Que podemos Así es Ahí está Un cordoncito Dorado Mire para que Adornara bien No quisimos Comprar Pana O cosas así No viene bien Amarrado Viene bien Amarradito Si Como forma De no volver A soltar Si Puede mostrarlo Ahí Colocarlo Por ahí Todo El producto Así es que Ya Ahí lo está Colocando La amiga Vaya ahí Mencionando Que es lo que Va sacando Amiguita Ah Bueno Ya saqué El azúcar Cuatro libras De maseca Cuatro de harina Cinco Dos kilos De maseca Ahí ya va a tener Para freír Una buena Estajada Amiga Sofreír Bien Es de arroz Frijoles Si Creo que son 6 libras De frijoles Que vienen ahí Ajá Vamos a ver Así De arroz Vienen 10 libras Aquí me dijo Ustedes Que en esas Ahí Nos enfocáramos Mejor Verdad Si Está bueno Los granos básicos Bueno La sal Dos de sal Paquete Paquete de Fósforo Para que haya Sien pelumbre Una golosina Esto si cae bien Ah si cae bien Dice Porque soy una niña Para comer De veras Que bueno Arroz Si Es que vienen 6 y 4 Son 10 libras La soda Para que Queden bien ricas Esas tortillas De harina El cafecito Que dijo Soy como una anciana Va a haber café Que bueno Que bueno Si Ah bueno Y el azúcar Ya está por allá Va Vamos a ver Aquí Aquí está El azúcar No lo has mirado Ahí está Aquí está El azúcar Debajo De la manteca Ese machito Lo traigo Cargado Si Que está sacando Hace Hace Jabón Para lavar trastes Una pasa Para andar Cetillada Si Para cepillarse Los dientitos Jabón Para bañarse Y cloro Para mantenerse Así Si Mire Aquí está La factura Como es en base A 500 lempiras Le sobró Un lempiras Todavía Sobró Para la compiten Mira ahí La factura Hice 499 Al final A ver Aquí es Vamos a buscar Aquí está Mire 499 Si Entonces Sobró un lempirita Ahí está Si Porque Era en base A 1200 lempiras 500 En víveres Y En este caso 700 En efectivo Que le entregamos Si Que tal Este día Como ha amanecido Pues he amanecido Por una parte Super alegre Anoche Anoche No dormí Pensando También Porque Decía yo Que bendición La que me ha caído Super alegre Estoy con la persona Que Se comodió De ese corazón De Darme Dinero Y darme Mi comidita Hay disculpen Que yo a veces Me trago Porque yo soy nerviosa Si No hay que Si así Soy un poco De nerviosa Porque como Estas cosas Casi He vivido Casi solo En el monte Y usted sabe Cuando está acostumbrado A estas cosas Correcto Si Entonces le doy Muchas gracias Estoy muy alegre Y ojalá Que fuera Es por primera vez Y que siga Siendo más bendición Si Que no sea la primera Ni la última Si Correctamente Si no que las bendiciones Sigan 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 Porque esto solo es como Quien dice Para paliar un poco Ajá Esta no es una provisión Que con esto usted va a comer Un montón de días No Pero si Ya más o menos Con esto Usted ya tiene Para Ir administrando Esos bocaditos ¿Verdad? No es que con esto Va a subsistir Toda una vida Pero Si va a tener Para algunos Dillitas Ahí Y aparte De lo que otro Lo otro Que usted pueda Conseguir Que de repente Alguna librita De pollo Que Por allí Un animalito De monte Como siempre Se le sale Animalitos De monte O preparar Un pipiancito Cosas así ¿Verdad? Si Es verdad Bueno Eso Eso es así Entonces Pues me decía De que Ayer Hubo Una Un problemita Por ahí ¿Verdad? Un volcamiento De un vehículo Por esa carretera De la montaña Si Yo le estoy contando Al viejito Que yo Estaba Afuera Y iba A traer Un pedacito De radio Que tengo Porque Para poderlo Apagar Tengo que sacarle La batería Si Entonces Yo fui a Tres Y pediste Radio Que tenía Allá afuera Estaba Estaba Estuzando Maíz Y oigo Aquel Macaneo Y me Dicen El viejito ¿Qué pasa? Un volcamiento Le dio Cuando le dije Un volcamiento La gente Estaba gritando Gritando Que quería Ayuda Ajá ¿Cuántas personas Más o menos Viajaban En ese vehículo? Pues yo creo Que algunas Como unas Cinco personas O seis personas Ajá Tengo entendido Que una de ellas Fracasó Si Un muchacho De 15 años Y el Era un pastor El que Conducía el vehículo Pues supuestamente Dicen que Yo no sé Si era el pastor Pero oigo Que el pastor Es que está Más grave Si Está bien Golpeado Ajá Está bien golpeado Es de una de las iglesias De las congregaciones De aquí De barrio Los Pinos Ajá Si 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 Ahí ya lo conocemos Y lamentamos El hecho Entonces eso La puso nerviosa A usted Pues eso Como yo parezco De nervios Si a mí Soy una persona Que casi mente Estuve Le quiero decir Tres veces Loca Así Enloqueció Me enloquecí Porque los nervios Me chocaron Cuando estaba Zipota Y cuando tuve La última niña Me volvió a agarrar Esa enfermedad Entonces ahora Yo soy nerviosa Con una cosita Nada Yo estoy que Que no puedo O estar Ajá En algún momento Estuvo internada Supuestamente Le voy a aclarar Que yo El marido Que tuve Nunca me quiso Internar Ajá O sea que usted Enloquecía Pero en su casa Y ahí se le pasaba El problema El problema es que yo Me enloquecí Tres veces Y las tres veces Aquel me sanó Dios lo sanó Sí Ajá De las tres veces Que tuve hecho Por eso le digo De repente Usted se curaba En casa Sí Dios me sanó Pero cuando usted Dice Me enloquecía ¿Qué era lo que usted presentaba Como un cuadro De enloquecimiento? Ah Yo lo que sentía Era que Quería salir de juida Corriendo Sí Y hablaba tonteras De marido Eso es lo que yo me acuerdo Eso es lo que se recuerda Sí Y lo que la gente le decía Que lo demás Que usted hacía No O lo que una tía Decía que salía En carrera Yo yo agarraba Una biblia Y leía Pero yo no podía leer Ajá O sea usted leía En su Y no podía leer Ajá Sí Eso era cuando Tenía cuántos años Me empezó De 17 años Ajá Ajá Y luego Cuando tuvo Su primer hijo Dice No La última niña Que tuve Que tiene 19 años Si 19 9 añitos Le volvió a dar En dieta De la niña Me volvió a atacar Sí Cuánto tiempo Eh Ha durado usted Con Con esa Con esos síntomas De locura A veces Me pega Así Me pegaba Eso No Al menos Como unos 6 7 meses Bastante Bastante Bueno Pero Dios Ha hecho la obra En usted Sí Gracias a Dios Dios me sanó Siga confiando en él Sí Siga confiando en él Para que Siempre siga siendo Su médico Sí Su asistente Sí Anoche no podía dormir Porque Por ese choque que hubo Y a mí me tocó Llamar a la policía Y se preocupa usted Entonces cuando Este tipo de cosas Porque dice usted Me puedo volver A los nervios Ajá Porque es que yo tiemblo Tiembla Sí En la noche Me agarró un temblor Hasta las fijadas Me hacen así Ajá Pero cuando le da miedo Cuando le da temor Ajá Cuando me da miedo Sí Porque el otro día Voy a ver un muerto Allí también Que lo dejaron muerto Sí Y yo pensé Que con mi valor No me iba a agarrar eso Para hacer tres días Que me temblaba el cuerpo Y no dormía Y cuando cerraba los ojos Lo miraba Pero ahí no le puse Mucha mentalidad Porque me han dicho Que no le ponga mucha Sí Que no lo haga Sí Muchamente Correcto A esas cosas Correcto Porque ya usted ya se conoce Sí Entonces no tiene que caer Sí Porque eso también En esos excesos A veces caxa eso Dicen de De mucha preocupación En esos Choques en el cerebro Ajá Y Y entonces Después hasta quitarse la vida A uno Sí Son condiciones De que en realidad Uno tiene que En verdad Mantenerlas Como quien dice A distancia Sí Pero bueno Si usted ya conoce Su problema Pues entonces Hay que tratar De dominarlo De ser prudente Ante esas emociones Así fuertes Que se pueden dar Muy bien Entonces Ahora El agradecimiento Para el amigo Calimax Y su señor esposa Verdad Que le envían Con mucho cariño Estos víveres Pues le agradezco Mucho a usted Y su esposa También De lo que Usted Por parte de usted Me han ayudado Ha habido una ayuda ¿Va? El amigo El amigo Calimax Y su esposa Sí Pues le doy gracias A Dios A él Por la ayuda Que me envió Sí Muchas gracias Y Dios lo va a seguir Bendiciendo Y lo va a cuidar A donde quiera Que ande Muy bien ¿Ha recibido Alguna comunicación En su teléfono? Pues fíjese que no Todavía no No Todavía no Bueno Siempre le digo Manténgase pendiente De su teléfono Por cualquier comunicación Si es un número desconocido Responda Porque ya usted Ya su número Ya está Ahí debajo De cada uno De sus videos Y entonces Alguien le va a llamar Personas que de repente No le gusta Llamarlo a uno Como Los que dirigimos Estos canales Sino de que Le gusta llamar Directamente A la persona A la que van ellos A hacerle El bien Entonces Por eso nosotros Siempre colocamos El número De la persona Y claro Los números del canal También ahí están Porque Esa es la dirección Somos públicos Y si alguien Entonces Se digna A llamarla Pues entonces Usted tiene que estar Presta A responder A esa llamada Para poder conversar Ahí con la persona ¿Verdad? Y ver De qué se trata Ahí el asunto Para lo cual Le puede contactar ¿Verdad? Así es de que Por eso colocamos Su número Y claro Con su permiso También Usted Nos dio su número Y que lo colocáramos Siempre pedimos El permiso Entonces Ahí está su número Ya Para que Aquellas personas Que no No gustan En este caso Tener El contacto Directamente Con el director Del canal En este caso Nosotros Entonces Por eso colocamos El número De la persona Beneficiaria Para que Lo hagan Directamente Con ellos ¿Verdad? Sí Ahí si usted Quiere Dar un agradecimiento Público Solo nos llama Entonces Para hacerle Un videito Y hacerle Un agradecimiento Público ¿Verdad? Es decir Le agradezco A fulano Que me envió Sí Que me ayudó Sí Ahí ¿Verdad? Para hacer El agradecimiento Únicamente eso Entonces Amiga Carla Un gusto ¿Verdad? Conversar con usted Bueno Sí Hoy tempranito Pasó Tirándose por el río Sí Tempranito Me voy a bañar A la quebrada Y pase por el río No está hondo Ese río No Está pacho Ese río ¿A dónde le da La parte Por donde cruza? Aquí me da Arriba de los tobillos Sí Arriba de los tobillos Ahí Sí Bueno Y dice usted Que cuando está hondo También nadie la detiene Siempre pasa Cuando yo me toca Trabajar en el río Está hondo Hasta por aquí Lo paso Hasta casi al pecho Al pecho lo paso Pero esa Esa hondura Ya tiene fuerza La corriente Sí Pero lo hago por la necesidad A veces Sí ¿Qué se le va a hacer? ¿Verdad? Ajá Sí Hay que siempre Responder a la necesidad Sí Amiga Un gusto entonces Haber conversado Con usted En esta ocasión Ya le entregamos Su provisión Y cuando hayan Y cuando hayan Nuevas noticias Nuevas Nuevas En positivo Aquí estaremos ¿Verdad? Ah bueno Gracias Le doy muchas gracias A usted también Por todo lo que ha hecho Por mí Y ahí estamos Ahí estamos En positivo Ah bueno Hasta una próxima Gracias por mirar Tocó a Colón 504 Suscríbanse Denle me gusta Y comenten ¿Verdad?